hola bienvenidos a cocina con gracia vamos a aprender a sabonizar el aceite de oliva para que les quede delicioso pero como siempre les doy una frase de ánimo la habilidad de aprender desaprender reaprender y cambiar usted mismo mejorar le da un superpoder piénsalo con calma y verá entonces lo primero que tenemos que tener listo es el frasco donde vamos a saborizar nuestro aceite la aceitera y aquí tenemos las hojas de laurel hojas de albahaca hojas de orégano un poquito de romero que es fuerte y aquí tenemos tomillo a estas especias las van a acompañar estas clases de pimientas siempre es importante mezclar las pimienta negra pimienta verde pimienta blanca y pimienta rosada con eso quedamos listos el paso a paso es súper fácil vámonos de una y a enfrascar por supuesto así que comenzamos con la pimienta negra unas cuantas pepitas ustedes calculan qué tanto sabor quieren de pimienta negra pero también seguimos con la verde luego nos vamos con la blanca y cerramos con esta que da un color precioso la pimienta rosada mezclamos ponemos un poquito de aceite revolvemos nuevamente y comenzamos con las especias yo escogí dos hojitas de laurel que dan mucho sabor y se ven hermosas seguimos con la albahaca yo las dejo como en ramitas para que no sólo den sabor sino que decoren aquí va la segunda y luego viene la de orégano que es un poco más grande nos vamos con el romero que es muy fuerte en su sabor así que no le pongan mucho porque no queremos que predomine sólo el romero y está divina de tomillo para que sirva no sólo en sabor sino en decoración se ve preciosa y comenzamos a poner el aceite aquí lo importante es saber que este proceso es de paciencia sólo hasta dentro de una semana a partir de este instante en que ponemos todo en un frasco comienza a tomar sabor el aceite así que entre más días mejor yo le recomendaría por lo menos 20 días o un mes para que tengan los resultados que quieren aquí vamos cerrando vamos terminando y miren cómo se va viendo la combinación de todo esto sí es como se dice como se ve sabe maravilloso cerramos con el dosificador le ponemos la tapa al frasco y a esperar recuérdenlo muy bien miren esta belleza no se ve precioso en un comedor la verdad traten de que circulen mucho el aceite lo gastan y lo van reemplazando lo gastan y lo van reemplazando para que no se creen bacterias así lo van haciendo y les no se vean